Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Espectáculos en Vivo Vivo TV. Estamos variando hoy, así que tenemos al comediante Claudio Michaus, Micho, pero en verdad Michaus también. Michaus, Michaus a secas suena más simpático. Sí, que escuché que te gustaba más así, pero en verdad Micho. Sí, es que debería pronunciarse Claudio Micho, pero si a mí me presentaran a alguien que dice Oye, Juan Cachay, el comediante Claudio Micho, no, no, ni lo busco, no, no, Michaus cercano. Sí, es más como para el pueblo, para la gente. Sí, sí, para mí igual también. Está bien, me parece, me gusta. Bueno, tienes 138 mil suscriptores en YouTube, en Instagram tienes como 256 mil seguidores. Claro, más o menos. Es una carrera que va en ascenso. Y yo quiero que partamos por los orígenes de cuando tú estabas trabajando en un local y de repente te diste cuenta de que quizás podías ser bueno en esto. Y lo eres. Me encanta. Sí, de hecho los inicios del stand-up son eso. Yo era garzón en un local de Puente Alto llamado Pleno Puente, que ya no existe. Y hacíamos stand-up los miércoles en la noche. De hecho yo partí en el stand-up cuando estaba estudiando fotografía y me faltaban, no sé, como seis meses para titularme. Entonces yo dije, ya, estos seis meses que me quedan, de acá la titulación, si no consigo nada con la comedia, me dedico a ser fotógrafo. Que igual soy bueno y me gusta. Y trabajé harto esos seis meses y empezó a funcionar. Pero sí partimos en un local donde yo era garzón y en la noche hacíamos stand-up. Me gusta eso porque es como súper de película estadounidense. O sea, así como que es garzón y de repente es como, nosotros le servimos pero nosotros también somos la entretención. Sí, es un poco como el garzón que canta. Me encanta. Sí, pues ahí mientras cobramos la cuenta y todo, aprovechaba de pasar el dato. Oye, en la noche hay un showcito si quieren venir igual. Hay una persona súper buena. Sí, los comediantes son muy buenos, la entrada muy barata vale 27 mil. Y cómo fue también este trabajo como de ir desarrollando también una rutina, porque no creo que sea llegar y hablar cualquier cosa. O un poco así. O sea, claro, al comienzo es un poco eso, es un poco como que uno no entiende cómo funciona. Entonces debe ser como cuando los músicos parten y dicen, oh, pero yo igual tengo sentimientos, entonces voy a escribirlo. No es tan fácil, ¿cachai? Pero claro, al principio era más como tengo historias familiares, anécdotas que son chistosas. Uno las anota como si fuesen chistes y después tú vas a uno, los shows se llaman open mic, ¿cachai? Que son micrófonos abiertos donde cualquier persona puede ir a probar chistes. Alguien antiguo, alguien nuevo. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Súper democráticos. Exactamente. Por ende son shows súper malos igual. Claro. Porque son todos nuevos, ¿cachai? Y ahí uno prueba las rutinas por primera vez. Pues yo tenía unos chistecitos que probé en un cumpleaños de mi familia, donde obviamente estaban todos borrachos, entonces se rieron de todo. Entonces te dijiste, está en la que. Y dije, oh, soy un genio de la comedia, parece. Sí, pues después fui a probarlo a un bar. ¿Y funcionó? No, tanto. ¿Cómo fue la primera vez? Cuando ya te paraste ahí frente al micrófono. La primera vez fue trampa igual, porque el primer show fue toda mi familia y amigos. En el bar cabían, no sé. Palo blanco, palo blanco. Sí, o sea, y más que palo blanco fueron a verlo, porque nunca me habían visto actuar. Entonces era, en el bar cabían, no sé, 30 personas, era un bar chiquitito. Y 25 personas eran mis amigos y familia. Ya, pero eso igual hablas súper bien de tu red de soporte. Sí, sí, sobre todo para lo que vino después, que fue cuando los shows ya no iban mis amigos y familia. Entonces, ahí yo decía, oye, no se ríe nadie ahora, antes se ríe más gente. Parece que ha ido empeorando la rutina. Sí, parece que a mi familia y a mis amigos no me les gusta. Sí, y ahí uno empieza a trabajar más, como de, este no funciona, este sí, ¿cachai? ¿De qué se ría la gente? De esto, ya, escribamos más sobre eso. Y escribir caleta, ¿no? Y en algún momento tuviste como algún conflicto quizá con alguien que se haya molestado, porque contaste algo que te contó gracioso y que haya dicho, mira, este, no le voy a contar nada más. A ver, ¿cómo así? ¿Como otro comediante? No sé, por ejemplo, supongamos que nosotros somos amigos y yo te conté algo que me pasó trágico. Pero trágico-mico igual. Y después, no sé, pues yo justo estoy viendo el show, alguien me cuenta, oye, ¿y eso no te había pasado a ti? ¿Lo está hablando el Claudio? Sí, sí, de hecho eso pasa mucho al principio, porque sacaba historias de mis amigos, ¿cachai? No sé, alguno me contaba, no, con mi polola salimos el otro día y pasó algo, y yo lo contaba como, sí, por el otro día con mi polola salimos nosotros. Y él estaba sentado ahí mirando con cara de, ah, esta vez. Y ella así como, oh, me siento como que se parece a nuestra historia. Es como que sí, como, uy, está súper raro lo que le pasa a Claudio, que tiene pura vivencia igual a la de los demás. Sí, pues después ya pasaba que cuando nos juntábamos, la gente empieza a hacer eso como de, oye, no digan nada, porque después lo va a anotar para la ruta. Claro. Y es real, pues. ¿Lo anoto? Y uno lo hace, sí. Y ando ahí como con una libreta o algo. Siempre ando con mi libretita. Siempre listo. Sí, la tengo una por año, porque llevo cinco años, entonces, por año tengo cada una. La del 2022 está casi llena, está casi llena hasta el final. Me quedan un poquito de páginas por anotar cositas. ¿Y en la pandemia? Igual se trabajó. ¿Hubo sequía igual o no? Hubo sequía de shows en vivo, presenciales, con público. Sí, por supuesto. Pero yo, como por el trabajo que hacemos, creo que la pandemia a mí me ayudó en sentido de llegar a más gente. Porque como estaba en la casa, empecé a hacer video y transmisiones. Y la gente quería ver cosas. Y la gente necesitaba ver cosas que no fueran solo las noticias sobre la pandemia, que son muy importantes. Vean las noticias. Importante eso. Pero también fue como un acompañamiento a todo lo que estaba pasando. Y en cuanto al momento en que entraste a este programa a probarte, que esto ya es como otra etapa de tu carrera. Bueno, o sea, ya partimos ahí en el localcito y después vamos a llegar a un casting de un programa de humor. Así es. ¿Qué fue? ¿Puedo decir el nombre? Sí, dilo. Sí, La Wincha. El programa La Wincha, que era como, no sé, como el Ejido, el Coliseo Romano, como este estilo de programa. Claro. No, le fue tan bien al programa en general. Y sí, yo me acuerdo que algo chistoso es que uno podía entrar porque ellos te llamaran. A ti como, hola, somos del canal, te queremos llamar para que vayas al programa, al casting. O por casting, podías participar como cualquier persona, mandando tu video y cosas así. ¿Tú mandaste un video? Yo mandé el video. Grabé mis mejores chistecitos en dos minutos de casting de video, lo mandé. Y hubo un día que estábamos en un bar de stand-up del centro, puros comediantes nuevos, pero por alguna razón estaban casi todo el grupo. O sea, habían 25 comediantes ahí después del show. Y empezaron al mismo tiempo a todos sonarle el celular. Como mensaje de texto. Como cuando uno está esperando como para entrar a la universidad. Tal cual. O para los resultados de la PSU, pero un poco más feliz, digamos. Sí, tal cual. Y a todos empezó a sonarle el celu y todos sacando el celular y todo. ¡Oh, me llamaron para el programa! ¡Oh, llame igual! ¡Oh, y a ti igual! ¿Y lo llamaron a todos o a alguien que se haya quedado así como? ¿No te llamaron? Yo no me llamaron. A todos les sonó el celu. Y yo me acuerdo porque de verdad eran todos. Eran todos, todos. Había uno solo que no llamaron, pero porque era como... Me imagino así como de que apareció el caballero que hacía la cebolla. Y de repente, ¡Uy, a mí también me llamaron! ¡Ah, y no participé! El de la coctelera estaba batiendo. ¡Uy, espera un poquito! ¡Uy, me llamaron! Sí. Y llamando a todos, a todos. Y yo decía, ¡Uy, a mí no me llamaron! Y dije, ya, ya, bueno. ¿Será nomás por sus señales de la vida? No importa. Y a la semana siguiente me llamaron. Y además me llamaron por el casting. Como me llamaron de los dos lugares. ¡Bien! Así que ahí fuimos a probar. Doble clasificación. Primero no había nada, lo pierde todo. Todo y después premio doble. Sí, pero yo dije, ¡Ah, me los caqué a todos! ¡Gané! ¡Gané yo! Sí, no, pero ahí me llamaron después de las dos. Estaba en la segunda tanda. Y después cuando ya fuiste como avanzando en este programa, el como quemando etapas, y empezaste también a, me imagino, tener también las primeras percepciones del público. Fue impactante igual. Yo me acuerdo este programa. Yo entré por una razón muy sencilla, que era para poder tener trabajos de stand-up. Tú tienes que decirle, por ejemplo, a un bar, hola, soy Claudio Michaux, hago stand-up, te mando un video con mi rutina. Ya. ¿Cachai? Y yo no tenía videos de la rutina. Y no le iba a mandar uno con celular, porque no, era muy poco profesional, ¿cachai? Como triste igual. Exacto. Como hablando solo. Sí, o que alguien lo grabara en un show, pero con el teléfono, no. Entonces yo quería ir a la tele, para mostrar mi rutina en la tele. Y eso igual te da como un nivel más. Sí, porque los bares lo ven, dicen, ¡Ah, no lo conozco! Pero él estuvo en la tele, ¿cachai? Claro. Y para eso entré, pues yo dije, mira, con que pase una o dos etapas para tener dos videos de rutina, estoy listo. Y empecé a pasar la primera, dije, bacán, tengo un video. Pase la otra, otro video, otra más, otro video. Duelo, gané, fue como... ¡Ah, ya! Estamos avanzando, parece que soy chistoso. Parece que se logra. Y partimos, no sé, 100 comediantes, por ejemplo. Y cuando yo, en un momento, llegamos a hacer 8, y estábamos en una reunión, los 8 sentados, y yo dije, parece que se puede. O sea, es que yo conozco las rutinas de ellos, ya contaron los mejores chistes que tienen, porque los conozco. O sea, es que yo puedo ganar esto, parece. Y ahí empecé a escribir más chistes, preparar más el tema para la tele, cachai, para público tele, y ganamos, gané un programa. Y eso también te llevó luego a llegar al Festival del Guasol, ¿no? Así fue. Fuimos al año subsi... Perdón, al año siguiente, porque este programa fue como, no sé, en diciembre, Festival del Guasol en enero, entonces estaba muy cerca para ir al festival y todo. Y me ofrecieron, la misma gente del festival, llevarme al año siguiente en cartel y todo. Y ahí fuimos el 2020. Si no me equivoco. Prepandemia. Fuimos al Festival del Moé. Estuvimos la misma noche que Mosedades. Público muy ad hoc a mi rutina. ¿Y cómo fue la experiencia? Uy, fue impactante, porque yo me imagino los festivales, o probablemente la gente igual lo imagine, como mucho glamour, cachai. Como el grupo llega en una van, como andan todos ahí el manager, el productor. Y yo no tenía nada, porque era nuevo. Yo llevaba como dos añitos haciendo stand-up. ¿En esa época no tenía ahí como un cambio de ropa, zapatillas, por ejemplo? No, no había nada. La gente no sabe, yo me desnudé entero acá en el estudio para cambiarme ropa antes de empezar. Y acá todos los respetamos su espacio, nos dimos vuelta. Sí, no había nada. Yo llegué con un productor, entre comillas productor, más amigo que productor, y una amiga comedianta nomás. Ese era mi staff, digamos. ¿Make-up? Nada, nada, nada. Y llegamos allá, nos quedamos como en un hostal que pillamos, y el día del festival fuimos al show, pero estábamos, yo veía a todos los otros equipos correr, como productor de audífonos, Chayana y tal. Entonces, oye, tiene que pasar el escenario ahora, llámenlo, llámenlo. Y yo estaba así como, oye, nos toca a nosotros ahora. No sabía nada. Parece que en otro momento. Sí, y yo me asomaba al Patagual a mirar, estaba lleno, y decía, igual puede salir bien, la rutina igual es buena, pero era mucha gente mayor, como Mosedar, un grupo mayor, era harta gente mayor. Y considerando como la gente con la que te encontraste en algún momento, como que modificaste un poco algunas cosas, o fuiste a morir con lo que ya llevabas. No, 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 lo cambiamos harto, cambiamos harto, voy a sacar. Bueno, es que igual la rutina en particular no tiene tantas referencias jóvenes, no hablamos de videojuegos, Fortnite, no hay como cosas que algún adulto no entienda, ¿cachai? Entonces había que modificar, pero no tanto. Quizás sacar uno que otro garabatito de más, ¿cachai? Algo con más respeto. Un poco más respetuoso, pero que no fuera fome, ¿cachai? Y estuvo fácil igual, estuvo fácil cambiar esa rutina, ya era bien transversal antes. Y ahora que viene el Festival de Viña, ¿te gustaría llegar a ese escenario? Porque ese ya es un escenario como más grande. Es un sueño, yo creo, de hartos comediantes. Yo me considero, porque hay hartos comediantes que dicen, no, yo no iría al festival, no me tinca. A mí soy una persona que le tinca, yo lo veo como un escenario donde me gustaría estar, como es un desafío muy grande. Y obviamente los sueños también, si me llegaran a invitar, estaríamos, bueno, ahora hay equipo. Claro. Entonces ahora... Ahora podrías bajar en una van con tu gente. Y encontrar una van al tiro para 27 personas llevamos. No, pero sí, es un desafío que a mí me gustaría tener igual. Creo que... Uno nunca probablemente se sienta preparado para eso. O sea, un comediante que lleve 30 años probablemente sí, que ha hecho un bombo fica, no sé. Pero el stand-up, yo creo que sí, yo creo que me gustaría ir. Sería bien emocionante. O el mue de nuevo, no sé, quién sabe. Y te gustaría como tener en el público a gente de zona, Denise Rosenthal, Viñuela, Pancho Saavedra. Buenísimo. Soy un fan, soy un fan de todos los que nombraste. Entonces... Para que ocupen la primera fila, igual ahí su palo blanco ayuda también. Para que se rían harto también. Sí, un billetito por abajo. Nosotros acá tenemos a la Vivian. Ah, pero de todo. La invitamos entonces también. También, en la primera fila, sí o sí. Al ladito. Y ahora estás preparando este show que además tiene un nombre que me imagino que tiene que ver también con todo este trabajo, con todo este esfuerzo. Así es. Con todo lo que has ido avanzando también en tu carrera como comediante. Así es. Iba a decir stand-up comediero. Stand-up comediero. Sí, tenemos el show Estoy Creciendo, que es este show que tenemos en la Sala Seina, el 19 de noviembre. Entra por Punto Ticket. Lo que me encantó porque entra de concierto igual, como tiquetera de... Claro. Mira, estoy en la misma tiquetera que Coldplay. Así que estamos bien. Estamos bien. Hay de nivel. Sí, y es un show bueno porque trata precisamente sobre adentrarse en la etapa adulta, ¿cachai? Como en esta transición que todo adulto ha vivido de salir de la casa de los papás o la abuela a vivir solo o en pareja, ¿cachai? Tiene todo este camino que precisamente trata sobre eso mismo. Vida en pareja, vida solo como adulto, las comparaciones que uno tiene en relación a cuando era más joven, la mamá, la abuela, xd, xd, ¿cachai? ¿Y tú ahora cuántos años tienes? Yo tengo 26. ¿26? Sí, he llorado caleta. ¡Ay, qué joven! Sí. Yo tengo 30. ¿30? Sí. Yo me veo doblemente más mayor. No, yo pensé que teníamos como la misma edad y por eso igual te quería preguntar porque también pasa que la gente de mi edad, por ejemplo, generalmente también no puede acceder a su casa propia. Sí. Está como viviendo con la familia todavía. Exacto, exacto. y no sé si tienes como la dificultad de tener una edad de 30 años y también que siempre como que las personas de 30 piden así como que hayan películas y cosas que también te muestran cómo uno puede ser exitoso en una vida así. Sí, y de hecho la rutina igual trata sobre eso, ¿cachai? No está, está precisamente orientada a este grupo de personas que es bacán porque si este grupo de personas logra sentirse identificado con las rutinas, cualquier persona lo logra en general, ¿cachai? Eso es bacán, como se trata sobre lo chistoso, pero difícil que es entrar a la vida adulta y obviamente para el público que es aún mayor es muy gracioso también porque ya pasaron por esa etapa, ¿cachai? Está bien bueno. ¿Y dónde se pueden conseguir también los tickets y todo para ser parte de este evento? Para toda la gente que está viendo este programa, no sé si es que en algún momento vas a viajar a regiones porque este programa también lo ven en Concepción y yo creo que a la gente allá también le gustaría reírse contigo. Sí, me encanta, Concepción es mi ciudad favorita de Chile, siempre lo he dicho, me encanta. Dilo a esa cámara porque ahí te están mirando desde Concepción. Gente de Concepción, ustedes lo saben, me encanta, me encanta Concepción. Voy a estar en, bueno, los tickets de este show en Santiago que es bonito porque es mi primer gran show como en Santiago, de hecho. Hacemos, hacemos harto bares y comedy y demás, pero hacer una función en teatro es especial. Sí, y es un teatro para mil personas. Entonces vamos con toda nuestra parafernalia que yo siempre digo eso, vayan al show porque tiene toda la parafernalia. Parafernalia es la escenografía, tiene vestuario, efectivamente. Bien. Tiene, bueno, las luces también son de nosotros, es todo bien bonito, tiene toda una propuesta que de verdad les va a encantar y además que de verdad es muy chistoso. El show tiene chistes muy seguidos, ¿cachai? Y vamos a estar en región también, Concepción va a ser más probablemente para el verano, muy cercano al verano y vamos a estar muy pronto ahora en Valdivia, el 21 de septiembre vamos a estar en Valdivia en el Teatro Lorco, que queda justo ahí en el centro de Valdivia. Entrás en comediaticket.cl y lasdesantiago.ticket. Ah, muy bien. Muchas gracias Claudio por ser parte de este programa, espero que haya servido esto también para que podamos difundir no solo música y libros, sino que también a la gente como tú que hace reír. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a la gente igual por ver esto, les agradezco mucho, síganme en Instagram si les gusta también. Eso. Gracias también a todos los que se conectan, pueden revisar esta entrevista en nuestra página web www.biobiotv.cl ¡Qué da!